Iniciamos esta entrega con el presidente Benilo Medina, quien entregará este día en la provincia Sánchez Ramírez, dos nuevos centros educativos que serán integrados a la jornada de tanda extendida. Dauris Reyes se encuentra en directo con nosotros desde esta localidad para informarnos del panorama que se vive allí previo a los actos inaugurales. Buenas tardes, Dauris, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Y desde ya se puede visualizar los preparativos y el montaje para los actos de inauguración de estos dos nuevos centros educativos que serán integrados al programa de jornada extendida. La agenda del primer mandatario de acuerdo a informaciones llegadas a NCDN iniciará a partir de las 2 de la tarde en el distrito municipal de Quitasueño, donde esta tarde estaría inaugurando el centro educativo José Adón Adames, posteriormente a las 3.30 de la tarde. El primer mandatario se trasladaría al municipio de Villa La Mata, donde dejaría inaugurada otra escuela. Por el momento es toda la información desde la provincia Sánchez Ramírez. Ahora paso con ustedes al estudio. Dauris, gracias a ti por acompañarnos. Y estaremos pendientes de la visita del presidente Medina a la provincia Sánchez Ramírez.